Música Pero lo que yo quería, a lo que yo iba era que una de las diferencias básicas entre Te quiero mucho, poquito o nada y este libro de Miguel es que Te quiero mucho es un libro que transcurre en un medio básicamente provincial, que es Medellín y esa dimensión provincial pues incluye los prejuicios y todo ese tipo de pendejadas, ¿no? Mientras que Cantaría Miguel, el escenario ya es otro completamente, es un escenario que es totalmente mundano casi que el escenario es el mundo, ¿no? porque hay escenas, hay pasajes, no solamente en Washington obviamente que es la base donde vive el personaje pero hay episodios como viste en Madrid hay episodios en Venecia bueno, de todas maneras, de nuevo el escenario es completamente otro porque la historia es otro tipo de historia y ya pasa y el personaje es un tipo mundano, ¿no es cierto? que a pesar de sus orígenes ha logrado desarrollar pues una una visión del mundo y de cómo funciona es verdad que básicamente ahí es una diferencia crucial, ¿no? el mundo en que se mueve esa historia a o ambas historias es completamente opuesto y cada uno pues obviamente tiene su propio encanto porque inclusive pues gente quiero mucho las descripciones de Medellín son bellísimas sí pero podría decirse que tal vez hay una similitud en cuanto al interés de ubicar los personajes en un lugar específico que es la ciudad y y de paso darle al lector las pautas de cuáles son las características de esa ciudad ¿no es cierto? hay 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 casi una similitud obviamente las ciudades son distintas la vida es distinta pero yo no sé si eso viene como de una necesidad inconsciente de por ser arquitecto puede ser sí de ubicar de ubicar la gente en el en el escenario en el espacio donde ocurren las cosas ¿no es cierto? y además es un escenario muy urbano porque yo soy un escritor urbano yo no yo no escribo sobre el campo francamente la razón por la que lo escribo en inglés es porque en el ambiente donde se está dando la historia es como la forma correcta en que eso suena me parece que en un momento dado y lo que yo llamo mi biculturalidad sí me identifica más con con cierto tipo de respuestas en inglés además de que al estar en inglés es un constante recordatorio al lector de que eso está pasando en una sociedad donde se habla inglés de que eso me 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 Gracias por ver el video.